Ya sé, me pongo un poco loco con una llave Con un centro en acción, con tres no quieren ver Como el arte mi corazón han de creer Que pa' una sobredoces voy así no es Me gusta el party, el cotorio, ospida estos tres Que me acompañe siempre a una linda mujer A donde sea que voy ya me han de conocer Y en donde no van a acordarse bien Voy sedado, bajo efecto del alcohol Un chisquirisqui me siento mejor Musica de viento y...